¿Hubo alguna región, algún estado en donde ustedes encontraron alguna problemática para la entrega de los libros? Gracias. Afortunadamente, todos los estados han contribuido de una manera muy especial a la entrega y distribución de los libros. Había un periodo en que regularmente no se entregaban los libros, que es precisamente el periodo de vacaciones, y en todos los estados la comunidad escolar muchas veces empleó esos días para ayudar en la distribución, de manera que yo le puedo decir qué estados ayudaron más y en qué lugares se ayudó más, pero afortunadamente en todos fue un gran esfuerzo cívico. El cambio fundamental en materia de evaluación es que se quitó por completo lo que se llamaba la evaluación cognitiva ligada a la permanencia del maestro o de la maestra en su plaza, y lo que se propuso es una evaluación diagnóstica, y lo que busca la evaluación diagnóstica es precisamente conocer el avance, el estado de enseñanza-aprendizaje para tomar decisiones alrededor de ello. Entonces, toda la capacitación magisterial va a estar ligada a la evaluación diagnóstica y va a ser individualizada. ¿En qué situación están los libros alternativos de texto en Michoacán? ¿Si se van a repartir o no? ¿Qué es lo que va a suceder en este caso? Los libros oficiales que están autorizados por la Secretaría de Educación Pública son los que regulan todos los planes y programas de estudio en México y las propuestas regionales antes no se consideraban, ahora la Constitución tiene la posibilidad de que se puedan incluir propuestas regionales y locales. Estamos en diversas mesas de trabajo con todos los estados que han acercado propuestas educativas. Para que tengamos una educación nacional, todos los mexicanos debemos de tener una base común que nos una de valores, principios y conocimiento, una parte regional y una parte local en su caso. De manera que cualquier material debe de pasar por el análisis y aprobación del área respectiva de la Secretaría de Educación Pública.